Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. En seis minutos la Policía Nacional logró detener a un ladrón en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación. Este sujeto, cuyos datos aún no trascendieron porque el procedimiento está en pleno curso, aparentemente circulaba caminando por dicho lugar cuando aprovechó el descuido de una mujer que estaba realizando cambio de divisas, como suelen trabajar muchas personas allí en el sector, y se apropió de una cartera que contenía la suma de 160 mil pesos. Inmediatamente se dio una rauda fuga corriendo y a unas tres cuadras lograron reducirlo. Las afectadas le corrieron a los gritos a este sujeto y finalmente también los policías, los agentes que están distribuidos en esa zona en el marco del operativo Itapúa Seguro, actuaron rápidamente y lograron la recuperación de dicha cartera con el dinero y también la aprehensión de este sujeto que seguramente en el transcurso del día vamos a ir difundiendo también sus datos y si es que tiene o no antecedentes. Lo importante es que no pasaron seis minutos para que el sujeto sea detenido y puesto a disposición de la justicia. Ya está en la Comisaría Segunda, se están haciendo los trámites pertinentes para elevar el informe al Ministerio Público y seguramente allí dará su versión de los hechos. Nosotros conversamos con el comisario principal Rubén Bazán, jefe de la Comisaría Segunda, y esto fue lo que él nos contaba. Comisario, un importante procedimiento el día de hoy, hace pocos minutos, una intervención, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, hace minutos aproximadamente estábamos apostados en la rotonda en el sector campista donde vemos a un sujeto que pasa corriendo al costado nuestro y detrás de ella dos personas de sexo femenino gritando de que él mismo se había apoderado de su dinero. Y ahí es donde inmediatamente realizamos una persecución dándole alcance a unas tres cuadras aproximadamente donde pudimos reducirlo y aprenderlo. Y dentro de una mochila que tenía el sujeto estaba el dinero en efectivo, la suma de 160 mil pesos que la víctima manifiesta que tenía y en un momento dado la misma bajó al suelo para atender a una persona que iba a realizar el cambio en el momento en que fue aprovechado por esta persona para poder darse esa bolsa y darse la fuga. Un descuidista sería. Y sería un descuidista, entonces procedimos a la prevención, ya cuando le estábamos verificando en el interior de la mochila del mismo encontramos la totalidad del dinero en efectivo. En este caso ya saben la identidad del... Estamos en pleno procedimiento, estamos cotejando los datos con la base de datos de la Policía Nacional como así también estamos poniéndonos en contacto con la gente del Ministerio Público para el procedimiento de rigor. ¿La cantidad de policías que apostabas en el sector apoyó, digamos, apoyó este... Sí, justamente desde el día, hace 10 a 15 días aproximadamente, comenzó el operativo y te puedo asegurar. Entonces nosotros tenemos suficiente personal, tenemos también personal de la FOPE, personal táctico, ahí en la rotonda mismo, ¿verdad? Es por eso que cuando nos llamaron manifestándonos del robo, nos llamó la atención la rápida reacción, inmediatamente convocamos a todo el personal que estaba en la zona del circuito comercial, en la zona que han visto, y se pudo lograr con la prevención del mismo. ¿Tres cuadras lo que pudo correr? Aproximadamente, tres cuadras. Y justo como nosotros estábamos en la patrullera en un punto estratégico, pasó primeramente frente a nosotros, y ahí ya cuando la víctima nos dio el aviso pudimos perseguirlo. Es decir que entre el robo y la detención no hubo más de un minuto. Vamos a ponerle seis minutos aproximadamente. Bueno, ¿van a continuar con el procedimiento? Ya se está erradicando la denuncia. Sí, estamos ahora en pleno procedimiento, es por eso que mayores datos, no quiero aventurarme en pasarle datos falsos. Muchísimas gracias. Dale a la orden. Muy reciente todavía, ellos están cotejando los datos, averiguando los antecedentes de este sujeto, y más adelante estaremos brindando los datos también del sindicado y de las víctimas, quienes se encuentran todavía erradicando la denuncia aquí en la dependencia policial, la comisaría segunda de la ciudad de Encarnación. Gracias. 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 Gracias.